¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, que es vuestra casa NBA. Bueno, BIM, claro. Y hoy tenemos un nuevo vídeo de la guía del verano con tres equipos jugositos. Queríamos empezar al revés el vídeo y ya vamos a dejar esta tontería porque además casi se nos olvida el BIM. Claro, y es fundamental. Hubiera sido un desastre. Gente abajo con carteles, ¿no? Don't forget about the BIM. Os podéis suscribir ahí abajo. Vamos a hablar de los Pelicans de Theon, si llega, y de Anthony Davis, de los Bulls, de los Timberwolves. Mucho que hablar. Empezamos con los Pelicans, que es el plato fuerte de este vídeo. Este año se han quedado sin playoff, han hecho 33-49 de récord y han quedado en el puesto 13 de la Conferencia Oeste. Es una franquicia que ahora mismo tiene un montón de interés por todo lo que puede pasar este verano. Muchísimos problemas durante toda la temporada en Nueva Orleans. Ya sabéis que además los Pelicans venían de una temporada anterior en la que habían no solo hecho playoff, sino eliminado a los Blazers 4-0 en primera ronda. Sí, señor. Y ahora se quedan sin playoff, llega todo el follón de Anthony Davis, pero también les cae el número uno del draft. Hay muchísimas cosas que hablar. Mucho que hablar. Solo tienen estos jugadores contrato garantizado para el próximo año. Anthony Davis, Groove Holiday, Solomon Hill y Eto'o Moore. Lo que pasa es que aquí la gente cobra mucho dinero. Cobra mucho dinero. Tienen 30 millones para gastar este verano, pero esto no es lo importante. No. Porque es que a lo mejor se te va Anthony Davis y tienes mucho más para gastar. Y además es que es todo muy raro todo lo que ha pasado, porque ya habéis visto que solo hay 4 jugadores ahí con contrato garantizado. Les quedan 30 millones, pero tienen un montón de cosas por resolver este verano y todo empieza evidentemente y acaba con Anthony Davis. Claro que sí, pero es que fijaos toda la gente que hay como agentes libres y opciones. Julius Randle tiene una player option. Vamos a ver qué pasa ahí, porque es un jugador muy interesante. Yo imagino que la rechazará, pero veremos. Yalil Okafor es team option y también lo son Kenrich, William, Frax, Jason, Christian Wood y Dairis Bertans. Alfred Payton, Darius Miller y Ian Clark son agentes libres sin restricciones. Ojo con eso. Y luego está el tema curioso de agentes libres restringidos, que es Stanley Johnson y Jake Diallo. Curioso sobre todo el tema de Julius Randle, el tema de Alfred Payton. Hay varios jugadores que han formado parte ahí del equipo y a ver qué pasa con ellos este verano. Sí, y Jake Diallo, el tema de Stanley Johnson, que es un jugador del que fue un pick super alto de lotería, del que ahora mismo no sabemos si va a acabar saliendo carrera de jugador NBA o no. En fin, muchísimas dudas con todo lo que representa lo que podría ser la plantilla de los Pelicans de cara a la temporada que viene. Pero como decimos, todo empieza y acaba con Anthony Davis y con el draft. Tienen el pick número uno y eso es motivo suficiente para estar felices, contentos, abrumados. Llevan semanas de fiesta, no, realmente. Claro que sí, también tienen el pick 39 y el pick 57. No hace falta que os digamos, pero igualmente os lo vamos a decir y os lo patrocina el equipo de relación sincronizada, que todo indica a que los Pelicans van a elegir al señor Theon Williamson y harían bien si lo eligen. Al enfermo de todos los enfermos, ya sabéis que viene el barrilete cósmico Saltarín. Aterriza en la NBA, Theon Williamson jugará en Nueva Orleans y lo que no sabemos todavía, porque siguen con el rifirrafe, el perro y el gato, los Pelicans y Anthony Davis no sabemos si Theon podrá o no jugar con él. Eso es, objetivos para el próximo año, construir sobre Theon, lo ponemos con una movida, a ver qué pasa con Davis. Claro, todo ahí acaba con Davis. Posibles movimientos, Anthony Davis, Trade y Gru Holiday, que es un tío que cobra veintitantos millones, a ver qué pasa con él, pero sobre todo lo importante es lo de Anthony Davis. Ayer salió un rumor en el que dicen que ya los Pelicans están empezando a escuchar ofertas sobre Anthony Davis, a ver qué pasa con los Boston Celtics, con los Ángeles Lakers, va a estar muy jugoso este asunto. Hombre, ya tocaba que empezaran a escuchar ofertas porque ya estaba bien el tema del perro y el gato. Lo contrario era hacerse el tonto. Había que empezar a escuchar a la gente porque seguramente si Davis no cambia su postura, tendrá que salir traspasado y tendrá que salir ya traspasado. Cuanto antes, claro. Vamos a ver lo que llega a Nueva Orleans, si es que llega a cambio de Anthony Davis. Vamos a ver si la salida de Davis significa que intento traspasar también a Gru Holiday para empezar de cero con un proyecto que nazca en torno a Theon. En fin, va a ser muy interesante todo lo que va a estar en Nueva Orleans. Pero puede ser muy interesante si consiguen traspasar a Davis, esto ya lo hemos hablado en otro vídeo, que vengan jóvenes para jugar al lado de Theon y formar un proyecto que compita casi desde ya con jugadores jóvenes. Los Timberwolves se han quedado sin playoff después de una temporada que a mí me ha dejado muy frío. 36-46 de récord, puesto 11 en la conferencia oeste y yo los veo un poquito en tierra de nadie. Sí, no me ha gustado prácticamente nada la temporada de los Timberwolves. Pues me quedo, si eso con el tema del entrenador, con Sounders, ya sabéis, el hijo de Flip Sounders, que al final se va a quedar y va a ser entrenador de los Timberwolves la temporada que viene. Y evidentemente, con que hay un señor aquí, dominicano, por cierto, saludo a nuestros amigos dominicanos. Eso es. Y buenísimo jugando al baloncesto. Muy bueno. Y tiene contrato garantizado, que es un notición para los Timberwolves. Lo que no es tan notición es que también lo tiene Wiggins garantizado. Giorgi Dien, que cobra un dineral. Y luego están Covington. Giorgi Dien te iba a decir que es del club de los atracadores. Para lo cual, Saric, Okoji, Keita, Betts, Diop, fatal pronunciado. Y Jeff Tig, que ha hecho efectiva su opción de jugador. De 19 millones. Con lo cual tienen 0 millones para gastar, lo cual es un problema bastante grave. Pero lo positivo aquí es que tienen jugadores jóvenes interesantes. Están Towns, están Saric, Covington. Pueden construir a partir de ahí. Hay muchísimos jóvenes con contrato garantizado. Esto es importantísimo, evidentemente, para el futuro del ministro de Timberwolves. El problema cuál es que no tienen margen salarial. Entonces, no van a poder fichar nada que sea relativamente caro en agencia libre. Van a tener que ser todo contratos mínimos, alguna excepción, etc. Y muy importante también lo que consigan en el draft. Que luego hablaremos de eso. Vamos primero con los otros. Tienen algunas cositas también, agentes libres y opciones. Tyus Jones es agente libre restringido. Que es un jugador del que se ha hablado bastante este año. Porque ha tenido buenos momentos. Luol Deng, Taj Gibson, Derrick Rose. Ojo a esto. Anthony Tolliver y Jared Bale son agentes libres sin restricciones. También está Cameron Raylors con una team option. Vamos a ver qué pasa con algunos de estos jugadores. Sobre todo con Gibson, con Derrick Rose. Hombre, aquí hay dos bases. Tyus Jones y Derrick Rose que han sido importantísimos. Y podrían seguirlo siendo para el equipo. Que vamos a ver qué hacen con sus opciones. Vamos a ver qué pasa. Y Derrick Rose que ha tenido muy buenos tramos esta temporada. Ya sabéis que hemos vuelto otra vez a ver fresquito, penetrando a canasta, atreviéndose. Y a ver si lo consiguen quedar los Timberwolves. Otro equipo lanza la caña. Que son risas lo ha sacado Derrick Rose toda la temporada. Sí, muy bonito. Hombre, de oreja, de oreja. Precioso. Los picks tienen un pick número 11 y un pick número 43. Ya sabéis, en el mock draft os dijimos que en el pick 11 podrían coger a un señor que se llama Brandon Clark. Que podría funcionar muy bien. ¿Quieres mandarlo también? La canción. Venga, vamos. Venga, vamos. Que podría funcionar muy bien con Towns porque te hace todo lo que Towns flojea. Que es defender el aro, que es atacar por dentro. Ya sabéis que Towns se abre un poquito más. Podrían encajar muy bien. Y un defensor tremendo, multiposicional, que puede salir fuera. Podría ser una opción muy interesante para los Timberwolves. Desde luego que tendrán que acertar, como digo, con ese pick del draft. Porque no tienen mucho más que hacer. Están bastante atados en todo lo demás. Ahí lo estáis viendo. El objetivo es volver a los playoff. Que el año pasado se clasificaron. No se clasificaban desde 2004. Ojo con esto. Pero ahora tienen que intentar volver otra vez a competir. Claro que sí. Posibles movimientos, interrogación. Una interrogación como tu cabeza de grande, José. Porque es que la verdad, tal y como está el mapa salarial de Minnesota Timberwolves que os acabamos de enseñar. Pues la verdad es que no tenemos muy claro por dónde pueden tirar. Hay que evidentemente construir a través del núcleo joven. Sí. Y yo me aventuro a decir. A ver. Cuidado con lo que voy a soltar aquí. A ver, a ver. Que igual habría que explorar el traspaso de Andrew Wiggins. Claro, yo te iba a decir que por qué no cortarlo. Directamente, ¿no? Claro, quitárselo de encima. Pagarle todo. Porque a ver quién se va a comer ese contrato, también te digo. Hombre, habrá gente todavía dispuesta por ahí. Seguro habrá gente que querrá apostar por un jugador tan joven como Wiggins. Pero yo si fuera a los Timberwolves lo exploraría. Hombre, claro. A ver qué pasa. Pero ya mismo. Sacaría el teléfono ya. Mañana. Y terminamos con los Bulls que se han quedado sin playoff. Este año llevan desde 2017 un par de temporadías sin playoff. Han quedado en el puesto 13 de la conferencia este con un balance de 22 victorias y 60 derrotas. Pero es un equipo bastante más interesante de lo que parece. 60 partidos. Porque hay mucho joven, han hecho algunas cosas bien. Y vamos a ver las teclas que tocan este verano. Vamos a verlo. Lo bueno es que está el núcleo con Otto Porter, Thatch Lavin, Lauri Markkanen y Wendell Carter. Ese cuarteto está clarísimo. Y intocable, vamos. Después está Chris Dunn, Cristiano Felicio, Denzel Valentine, Chandler Hutchinson y Antonio Blackney. Con todo esto tienen además 25 millones para gastar. Hay mucho jovencito, como decimos, en este equipo. Y sobre todo lo importante es las sensaciones que dieron a final de temporada. Con esos triples que entraban de Porter, de Lauri, de Markkanen. Eso a mí me gusta mucho. Vamos a ver si evitan las lesiones esta temporada porque fue un desastre la temporada pasada. Todas las lesiones que hubo, no solo en ese núcleo joven, sino en general en toda la plantilla de Chicago Bulls. Pero evidentemente hay jugadores ahí que hacen pensar que el futuro de los Bulls puede estar bien. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas más. Ryan Archidiácono y Wayne Sheldon son agentes libres restringidos. Robin López y Timote Luagu Cabarrot, ojo con esto, son sin restricciones. Y después está Saquiel Harrison y Walter Lemon Jr., me encanta este nombre, que son team options. Vamos a ver qué hacen con esto. Sobre todo el tema de Robin López, que se hablaba mucho de una posible salida en el mercado de traspasos anterior. No creo que se queden con él, porque es un señor ya mayor y esta gente está a otras cosas, pero vamos a ver. Podría venir bien, de todas maneras, la veteranía de Robin López un año más en esa plantilla, que ya sabéis que hay muchísimo joven. Y evidentemente la clave va a estar entre los contratos garantizados y lo que tienen en el draft. Tienen un pick número 7, que está bastante, bastante bien, y un pick número 38. La prioridad de los Chicago Bulls es conseguir un base para este proyecto. Ya os hemos dicho que el bloque joven está clarísimo, pero quieren meter ahí un jugador que les guste tanto como los otros cuatro. Para liderar el proyecto. Hombre, con ese pick 7 además tiene pinta de que podrían elegir. Nosotros pusimos a Kobe White, me parece, en el mock draft, que es un base de la Universidad de North Carolina. Podrían ir a por un base, si es que queda alguno que les interese libre todavía en ese pick 7. Y si no, también hay jugadores muy interesantes, aleros, como por ejemplo Camp Redis, que podrían caer hasta ese puesto número 7. Y además, buscar después un base, claro, en la agencia libre o via traspaso. Objetivos 19-20, crecer con el núcleo, con estos chavales que tienen muy buena pinta y que son jovencitos. Los posibles movimientos, como decimos, buscan base. A ver, si cogen a alguno en el draft o igual incluso hacen la combinada. Si cogen a uno en el draft, que pueda salir desde el banquillo e ir cogiendo ritmo. Y luego fichan en agencia libre. Ha sonado por ahí Ricky Rubio, ha sonado... Hemos hablado de Brogdon también nosotros. De Lonzo Ball. De Lonzo Ball. Hay bastantes rumores. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa. Lo que parece claro es que Chris Dunn no es el base en el que confían para el futuro de la franquicia. Y que esa es la prioridad absoluta para este verano. Conseguir a un base para jugar al lado de la Vini. Para que se vaya haciendo la idea de cómo va a ser jugar en el futuro con jugadores como Mark Kanen, como Wendel Carter. Para ir construyendo ese núcleo duro del que tiene que salir el futuro de Chicago. Yo me lo he pasado bien viendo algún partido de Chicago este año. Hombre, es que Juanme. Es un equipo divertido de ver, juguetón. Sí, y moderno. Bueno, tienen cosas grandes que pasan muy bien el balón. Además, como Wendel Carter. Bueno, vamos a ver el futuro de estos Bulls. Aquí se queda este vídeo de doblete de hoy. Ya sabéis que antes hemos subido otro vídeo. ¿No te he dicho una cosa de los Bulls? A ver. Que me estaba rondando la cabeza. Dímela. Y se me acaba de ocurrir. No te quedes nada dentro nunca. He visto en varios artículos la posibilidad de que le pongan una oferta muy seria a DeAngelo Russell. Ah, ¿sí? En la Agencia Libre. Sí, porque tienen 20-25 millones. Es interesante. Y a lo mejor si los Nets no se lanzan con un máximo. Claro. A lo mejor una oferta grande de Chicago podría hacer, ¿por qué no? Que DeAngelo acabara en Chicago. Me gusta. Me gusta. No estaría mala. Te congratulo por añadir esto. Sí, por haber leído cosas. Aquí se queda este vídeo y nos vemos mañana, familia. Chao, chicos.